A veces la vida da muchas vueltas, ya sea para bien o para mal, pero aquí seguimos firmes, levantando el movimiento, en F-Clan. Tengo carnales tan presos, tan adentro del cerezo, yo me agüito no por eso, pero aquí seguimos ileso, tengo carnales tan presos, adentro del cerezo, pa' que te cuento, tu no sabes que es eso, tu nunca has vivido la vida callejera, las riñas pedradones y la balacera. Pura rima real, pura rima verdadera, y mis palabras las respaldan mi bandera, esta vida loca no la vive cualquiera, salgale afuera a topar en carretera. Como dice el MC Pipo y también el pingüino, mi vida es un desmadre y al chile me vale males, bendiciones nada más para mi padre y madre, pa' todos mis carnales, lo que si son reales. Adentro de las rejas, guachas, ¿quién son amigos? Y afuera en la calle, ¿quiénes son tus enemigos? De frente te la maman, de espaldas te apuñalan, por su bienestar en corto, putos te señalan. Pero los que no saben, planea esta venganza, la neta pinches putos, se pasaron de lanza, mi carnal encerrado con la ley siendo juzgados. Y los que estamos afuera, estamos siendo buscados, estamos siendo buscados por las leyes y la cura, tú no sabes lo que es vivir con los locos, la locura. Ahora sube la temperatura, agarramos buena cura, sigo firme en el barrio aunque quede la locura. Tengo carnales tan presos, están adentro de cerezo, yo me agüito no es por eso, pero aquí seguí muy leso. Chacando el dato carnal, vida sin amigos, muertes sin testigos, es tu madre. Atravesando los barrotes, a huevo, visitando dos carnales, con mis carnales. Es la neta, eso se llama carnalismo, es Northside, familia norte, NF clan, haciendo trap carnal, haciendo ruido para rato. Chacando el dato carnal, vida sin testigos, es tu madre.